Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! Entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De Trine nunca se olvida Los cinco años se quedan Con esos gran arro expertos Que les devolvieran Como decían los federales kin nos desamparme el todo Obrató los González Sabe a morrer en la prisión, pero no fueron fueos por faltar la decisión. Sabe para aprender, a la cliente está en pañón. Bueno, seis saluditos para todos los hermanos cabalgantes. Un saludo a los amigos del caballo. Bienvenidos, bienvenidos. Y ahora pasamos. Ahí está el saludo contra los señores padres que nos vamos a enseñar por su amor. Juan Ortiz. El abrazo a los madridos. Es el saludo. Y es el mavo de fiesta a la nación. Es el saludo. no no a los amigos de la escuela ¡Gracias! 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 Vaya quiero mandar un saludo especial por acá mi compadrito José Poyanzo y Pollo para allá para la señora esposa Blanco Ibarra para todos sus hijos tan saludos Bueno pues vamos a empezar con los corredazos y empezamos con el corredo a mi compa El Pollo Ahorita veis mas corredazos claro que si Esta es una de mis composiciones, se la cantaba mi comparente José Collazo y es la música del extremo, pero que sí, por supuesto, André del Pollo, dice Sueño de ser grande, unido de su tierra, todo que marchara el ser Tan solo quería quince, pero ya su suerte empezaba a arreparecer Llegó en San Luis Potosí, su rancho fue, y el río fue a cruzarse José Collazo y Eva, carece en la venta, y de un día regresar Cuéntalo tú, estoy hablando aquí En su formar, en su familia, con su linda esposa, decidió casarse El destino preparaba, por unos buenos hijos a todos se mandan Hola, Cristina, hola, Cristina, Juanito, Francisco, Rubén, Cuidado, con su salón Con todo un año grande, empezó desde abajo, y por acomodarse Y rompió cien por ciento, y por su propia empresa, ya ven, todo lo grande Hoy junto con sus hermanos, uno chirroquero, que no van a derracar el cielo Para antes de que amanezca, arribada en los zancos, tornillando a madre Ahora visita su rancho, en troncas del año, ya viene a pasear el cielo Quiero que se los presuma, pero esta es la vida que Dios quiso darle Hoy agradece a sus padres, por esos consejos que un día pudo darle Siempre lo lleva en la mente, y aunque esté en el cielo, el zorro está presente ¿Dónde les están saludados? Por supuesto, corredanzo, corredanzo, corredanzo Por acá, tenemos en mi autoría, mi compadreto El Pollo, ahí están los saludados Ahorita vienen también por allá el corrido del Chaparro Son varios los corridos que traemos por acá en el repertorio del Finente Extremo Les saludamos a mis compadreitos, por allá de la banda Sacramento Mi compadreto Polo, por allá de Ramones, están los saludados A mis buenos amigos que también vienen acompañando por allá a nuestra guapa pinceañera Vamos a seguir enviándole más ambiente musical, estamos de fiesta, ahí va Si dejó el radio, ¿verdad? Cuenta el radio ahorita de Catarro Vamos a continuar con más ambiente musical, vámonos con una copiocita, estamos de fiesta Ahorita, mis amigos, por allá, los cabalgantes, ahorita vienen los corredanzos, por supuesto Vamos a seguir esta copiecita, ahorita continuamos con los corredanzos, oiga, dice ¡Ahorita! ¡Ey, eso, qué, qué, qué! ¡Y, eso, qué, qué! ¡Ándale pues! Música 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 Maravilloso, 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 Maravilloso Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso Maravilloso, Maravilloso miren puro mole la comida esta es la música de Quintana de Extrema acá toda la gente yo quito el día de hoy vamos a darle acá estamos lo están comiendo todo ahí chiquita acá está acá estamos la llevo la quinceañera el sol estuvo fuerte pero por qué llegamos adiós adiós no pierdan la buena actitud tomate la oportunidad acá toda la gente comiendo los pasteles por allá todos comiendo molesto saludos anda seco compadre monta la cheve hola hola que rico mole esta bueno el mole esta rico todos comiendo mole y yo sin comer y yo sin comer desde la mañana pero hay que trabajar con maestros con maestros con maestros con maestros y yo sin comer está la comida, hay mole, asado está bueno el mole, mira está bien rico, ¿verdad? que ríete, ¿verdad? está aquí ya están comiendo todo, mire bien rico mole, barbacoa, asado te nos fuiste vingando recono, con agua tan cabrera apoyando las dos alimento y poder que la vida te viera puro mole, puro asiento ándele pues Rigo y Edwin se encuentran muy tristes está pensando en el cielo de Dios y va el nuevo el pastor de la cuadra lamentando lo que sucedió está sola su caballeriza y un gran hueco en la cuadra dejó vamos bailando en camargo allá y estamos de fiesta y esto dice la gente te va a comer asado adiós, adiós, adiós compadre que tal están las morenas? mire miren buenas a quien mandamos saludos un saludo para Oscar Javier que se encuentran a Austin, Texas mi compadre Romain que no puedo venir de Norris, Texas a todos los que no puedo venir a mi carnal Juan de Norris, Texas esta la familia que esta por ahí de Norris, Texas de Norris, Texas hoy vamos a grabar con el micrófono mire que vemos aquí esta es la casa que esta por este lado compadre porque esta triste compadre esta la cheve saludos para la página de escuelas de caballos de parte de Chivo de Montezuma del carnal grande ya dijo compadre mire papá están por acá mire saludos compadre como estamos? puras buenas y morenas acá en este lado vamos a ver acá esta mire se trajeron la cantina saludos 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 para la raza de Houston, Texas para Marcelo Mireles y para Marilo Gómez mi esposa que la quiero mucho ahí estamos entonces no puede bailarla no puede bailarla no puede bailarla saludos 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 para Eduardo Agriela y Muñiz que forma parte de mis hijos que se encuentren bien ahí estamos listo a todo dar pero ahí estamos gracias gracias mire va la raza que esta de a caballo por allá también y bueno acá esta raza pisteando también pisteando saludos saludos la camioneta mire bien arreglada por acá desde por acá su alma y mire puras güeras puras güeras aquí compadre compadrito como andamos aquí de ahí todos amigos del puerto de agua de dios unidos como siempre en esta buena cabajata de la encarnación al mateo a la encarnación y pura raza del puerto de agua de dios ordenador caballo del puerto de agua de dios y ahí estamos unidos para seguir adelante junto con toda la gente que están en Estados Unidos a mis hermanos y a toda la gente toda la familia y puras güeras le gustan las güeras bueno hay que tomar una cervecita a la que te sirviste aquí en la casa y hay que echarle usted también esta la chava de una cara que si ya no tomo pero si se antoja puro es güera pero ahorita porque le traigo la mano compadre ahorita la chava puro puerto de agua de dios también verdad estado compadre pues acá estamos puro de donde compadre puro coronel puro coronel a Tamaulipas saludos para la raza bueno ustedes equipo con los compadre de San Juan de Dios que bueno que bueno compadre pues bueno mire aquí estamos acá esta jinete extremo oiga para la raza y mire van a empezar a llegar varios van a empezar para allá el tema de kilómetro un sesento ahorita viene por supuesto a ver estamos de fiesta vamos a ver a ver escopilamos la manguerita ahí está dicen que la mamá va a mandar saludos ¿a dónde oiga? saludos para mi hermano Sergio para mi hermano Alomero creo que pudimos venir para Irene Collazo para Irene Rojas para Noelia para Paco Carolina Gutiérrez saludos a todos ellos hoy estamos a hablar con el micrófono también porque la música está re están en Victoria mis hermanos y y la gente que quiera venir y a todos los que no están invitados a la comida y ¿quiénes están por acá? pegados a la pared están castigados o que hagan están a la pared porque un saludo para mi hermano Juan Collazo que ¿se encuentra en dónde? ¿en dónde? Juan Collazo Juan Collazo Juan Collazo Juan Collazo Juan Collazo mi cuñada mi cuñada mi cuñada mi cuñada y su sobrina están secos están secos ¿no pistean? un refresco se las de las hormigas bueno ahorita vamos a seguir platicando con ellos está fuerte la música a ver si se escucha pero ahorita voy a poner lo que viene siendo el micrófono para que para que escuchen todas toda la gente está llegando miren aquí allá está los sopares de banda Sacramento oiga que se vean por todo 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 ahí fue sin licenciar toda la señal para decirle que me gusta te presento Luis González a hablar con el comandante yo le doy medio millón porque a ver todo bien lo trató somos hombres de negocio hemos sido traficantes que contestó el federal dobleme la cantidad déme cincuenta mil dólares dejarlo en libertad todas las cuatro camionetas o se quedan donde están llegó la orden de arriba al penal de Matamoro que soltaran a Roberto por que les devolvieran todo decían los federales se nos desamarró en todo contra todos los González había orden de aprehensión pero no fueron por ellos por faltarle decisión sabiante para aprender habría clientes para el patio ándele mis amigos por ahí están quedando las siguientes peticiones por allá en hombre toda la familia Collanzo mi comparito Ramón Coñazo padre de la guapa quinceañera ándele ahí está el saludo a la gente que nos está acompañando de San Rafael Matri mi comparito Álex Moreno por allá para Beto Moreno un saludo a toda esa gente que nos está acompañando por aquí en esta bonita tarde la gente por aquí de la encarnación, mis amigos bienvenidos, claro que sí pues así es como se está viviendo estas 15 primaveras de Naideline, todo muy bonito mis amigos, gracias, gracias, tanta gente que nos está acompañando, nos da gusto ver tanta gente acompañando por aquí la princesa de la tarde de Naideline, Andrea, vamos a continuar con más, más temitas para todos ustedes la gente que nos está acompañando, claro que sí ahí está el saludo ahí para mandar fuentes, compadre, un gran saludo ándale Manuel, échale el libro, compadre ¡Muchas gracias a todos por venir hoy en este día y gracias a mi primo Juan Goyas bueno pues ahí quedan esas palabras de agradecimiento por ahí de parte de la guapa quinceañera por ahí le manda el saludazo a mi compadrito Juan Goyas por allá su primo dice mil gracias por patrocinar por acá la banda, claro que sí te la estuvo acompañando banda que también me fue testiga de estas quince primaveras que estuvo acompañándola por allá desde donde empezó la cabalgata saludos a mi compadrito Juan Goyas ahí está el saludito ahorita vamos a enviarle un cuarentazo a mi compadrito Juan Ándela ahí está el saludo ahí le encargamos la transmisión y se mandan saludos para los familiares de la quinceañera háganlo saber para complacerlos con todo el cariño y respeto que se me dio bueno por ahí me voy a atrever ahí viene por acá el palomazo nos dicen si va a ser con todo el grupo acordeón o el mosexto pues acá está ahí viene el palomazo banda sacramento ya banda sacramento toda la raza sigue pisteando mis compadres están allá echando cheve toda la raza echando cheve ahorita vamos a grabar con el celular porque a ver le gusta tener de a tres güeras mi compadre miren de tres güerotas tres cervezas que tiene aire ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? se ve el maíz tiene una, dos, tres, cuatro cervezotas eh nada más para la calor vea compadre andele pues habla como están como están mira acá anda ¿dónde el novio? al rato tiene que salir con la flor andele pues y mire aquí estamos ahorita parece que pedí con la mente esa canción vamos a ver Juanito trae mi celular a petición a petición por ahí de toda la familia familia Moreno por ahí de San Rafael Matriz hasta por la tarde no estoy teniendo para más por ahí para mis camaradas por ahí de diferente extremo compadre el señor al programa mi camarada por ahí en el de San Rafael Matriz compadre alemán este cordillazo suena la mano de mi compadre dice sí hoy no más 15 años de el palomazo, banda sacramento y jinete extremo y las cumplea como de lugar no se hará en el alto está en el alto y en el alto y es importante imágenes es con el alto y no van a funcionar en el alto y es bonito porque el alto y en el alto y es bonito y San Francisco y también por las vidas de moda así es oigan pero se necesita valor porque aquí no hay ningún mentes siempre permite ningún error siempre se anda rifando el mellejo con las leyes o con el patrón así la señora familia se arrancó el patrón ¡Voy nomás! ¡Voy a terminar de comercio! 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 aquí hay un poco el menospor ¡Voy a terminar de comercio! ¡Viva, vive, vive! ¡Viva, vive, vive! ¿A dónde se escucha? Si yo te traigo el micrófono. ¿A quién le quiero mandar saludos? A amigos Roberto, Ricardo y Francisco. ¿Dónde están ellos? En Arlington, Texas. ¿Harlington, Texas? A Laura, a Blanca, a mi viernes Isabel, a Muñiz y a todos los que están en Estados Unidos. ¿A qué les mandamos saludos a ellos? Sí. Que están en Estados Unidos. ¿Y ustedes se vieron? ¿A qué les cuide? Ajá. ¿Ya se cuide mucho? Ah, dile que se cuide mucho y ustedes se van a divertir mucho. ¡Ya todo! ¡Ya todo, chiquita! Yo de parte de mi taller de San Monterrey, mi nuera, es de Guadalupe. Para mí, Eduardo, el grande, pasano, de Guadalupe. Y para mi Jason, que está en Juan Jorge. ¡Saludos! Y también para Eduardo y Jessica, que están en el jefe. Y su familia. De parte de Guadalupe. A ver, a ver, aquí dice Elizabeth. ¿Quién es? Saludos para mi jefecita hermosa. Dice Elizabeth. ¿A qué? Elizabeth, Eduardo. Ah, como que es un Facebook de unos tóxicos, ¿no? Porque como es el mismo, Elizabeth y Eduardo. Sí, por ahí, venía bien, se miraba. Perdón, así la digo, así me rudo, Eduardo. Para que tengan unos horas, porque son bien tóxicos. ¿Pero quién es su mamá? Aquí está Cristiano, aquí está Cristiano, aquí está Cristiano, aquí está Cristiano de la Buena. Para los amigos que ya han entrado, se halla en La Habana. A los amigos de la cantina, ahí está el saludo mi compañero, Ricardo Coyazo. Para mi compadrito, Leonardo Coyazo, con mi amigo Coyazo. Y toda la familia Coyazo, que nos está acompañando por acá. Un saludo por allá. El saludo. El saludo. Este es el saludo. Es que estoy ciego. Es que estoy ciego. Es vivo. Ah, pero le digo. Estoy pensando que es un dos de fe. No. Ah, sí. Ayúdenme, señor. Ayúdenme, señor. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Dónde está él? Él está en Washington. Washington, miren. Pues le mandamos saludos. El saludo. Perdón, es que ya no se vio. Ayúdenme. Vamos a ir lavándose el momento. Ándale, que quieran, 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 que quieran acompañar por aquí a la princesa. El tiempo vuelve a el campesio de este niño, de este niño, enseña a sembrar. Pero toda la tristeza y la naturaleza no hay que cambiar. Hoy no más. 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 Hoy no. Hoy no más. 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 Hoy no. Hoy no más. 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 Hoy no. Hoy no más. con vos. Hoy no más. 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 Hoy no. Hoy no más. saludos. saludos. Hoy no, la gente. hoy no más. 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 no más. no más. hoy no más. no más. hoy no más. no más. hoy 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 no más.